Muy bien, entonces, buenas tardes chicos, este video es para resolver algunos ejercicios puntuales de funciones cuadráticas del examen de ZAPANDI 2021, son exactamente 6 ejercicios, la grabación va a ser pequeña, les voy a hacer de manera puntual resolver estos ejercicios, así que se los voy a compartir. Y estos son los ejercicios, vamos a ver ahí mientras se proyectan, les comento que, bueno, es el ejercicio 31, como les decía, ZAPANDI, el primer examen que se hizo en mayo del 2021. El primer ejercicio es de funciones cuadráticas, todos son de cuadráticas, pero este se basa más que todo, realmente en este no hay que hacer una operación en sí, sino hay que recordar un poco en qué consistía la cuadrática. Para, por ejemplo, observar que en este caso la cuadrática es cóncavo hacia arriba, entonces hay que interpretar, bueno, es el cóncavo hacia arriba, la relación que existía era que el valor de la era un valor positivo. El cóncavo hacia arriba es un valor positivo, entonces podemos venir entre las dos opciones y ver que los que tienen un valor positivo son este y este. Los dos de abajo ya no tienen un valor positivo, más bien tienen un valor negativo, lo observan aquí donde dice menos X a la 2, ese es un valor negativo. Entonces, sí, realmente esta no y esta tampoco, ninguna de estas dos nos va a servir, nos vamos a concentrar entonces entre A y B, es decir que si dudáramos un poco después de eso, pues elegimos entre una de esas. Bien, ¿Y en qué más podemos observar en la gráfica? En esta gráfica podemos observar que hay una intersección aquí en C, perdón, con el eje Y, con este eje Y, esa intersección es en menos 1 y, bueno, recuerden que el C tenía justamente, pues esa característica del C, era la intersección con el eje Y. Cuando yo hablo de A, B y C, recuerden que estoy hablando de esto, voy a anotarlo aquí, para dejarlo claro, que la cuadrática se escribe Y igual a X a la 2 más B por X más C, es decir, C es el número que debe estar solito, sin una X. Observen aquí entre las opción, que ese número, pues está por acá, entonces la opción correcta es la B, en donde estamos incluyendo tanto la concreta hacia arriba como el menos 1. Entonces este ejercicio se trataba de entender estas dos relaciones de A y C, es el primero. Ok, vamos a ver el segundo que tenemos para hoy. Este, este requiere una habilidad un poco de octavo año, en realidad en octavos donde se ve más fuerte. Y acá, pues es un, una idea de probar, ver cuál sirve, cuál no, entender qué es una tabla, una tabla, una representación de valores en tabla. Y, pues, utilizar la función, entonces yo voy a ponerle atención a la función esta, que dice F de X, igual X a la 2 menos 3. Y hablemos un poco de qué es la tabla. La tabla tiene valores de X, y tiene valores, esos son los valores de X, ¿verdad? Y tiene valores de Y, en donde hay relaciones, es decir, estos dos de aquí, significa que cuando el X es 1, el Y o el F de X, que es 1, vale menos 1. Entonces, lo que hay que hacer es comprobar, dudar, ¿será cierto eso? ¿No será cierto? Entonces vamos a comprobarlo, vamos a agarrar que el X vale 1, y vamos a ir a la función, y en lugar de poner X, en lugar de poner esto, vamos a cambiar ese X por un 1. Vamos a borrar el X, y vamos a poner un 1, y hacemos esto en la calculadora, 1 a la 2, 1, menos 3, da menos 2. Y vean que nada que ver, porque entonces aquí, el 1 se está relacionando, o su respuesta es el menos 2, y aquí me dice que el 1 con el menos 1, y esto no es cierto, entonces ponemos que esta no. Ni esta ni la última, vean la última tampoco, 1 con menos 4, no, tampoco, ¿no? Vean que es un juego de probar, de probar a ver cuál. En esta que sigue, está 0 con menos 3 en ambas. Entonces yo lo voy a probar nada más para que vean que, cuando usamos 0, pues la respuesta va a ser un menos 3. O sea, comprobámoslo por acá. Igual, igual como lo acabo de hacer, ¿verdad? Este, ¿qué lugar? ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? Ok, entonces, acá, dice X a la 2, menos 3. Entonces, vamos a ver acá, y voy a poner un 0, 0 a la 2, menos 3. 0 a la 2 da 0, y menos 3 da menos 3. Entonces, aquí tenemos, que sí, que sí es cierto, que 0 va con menos 3. Y entonces, ya, pues ya, se hiciera un poquito obvio, ¿verdad? Porque si la primera no era, y la última tampoco, tenía que ser la iconada de la finalidad. Pero bueno, vamos bien. Lo que quería es como que ustedes vieran esto de que, agarran un X, y la respuesta tenía que ser menos. La que sí, nos va a ayudar un montón a, ya, a saber, es esta. Porque aquí tengo que una es 2, y la otra me está dando 7, y la otra me está dando 1. Entonces voy a ver cuál de esos dos es correcto. Voy a hacer lo mismo que hice, pero ahora con el 2. Vamos a ver, luego vamos con esto. Vamos a aplicar por acá. Y vamos a meter un 2 aquí. Ok, 2 a la... 2 da 4, y 4 menos 3 me está dando 1. Y esta es la opción. Entonces ya tenemos ahí suficiente para poder decir que la opción correcta es el C. Vean el trato de agarrar una cuadrática, probarla, a ver si funciona. Paso a paso vamos probando los valores de X, y viendo a ver si corresponden con los valores de Y. Bien, esa es la manera de hacer el 32. Bien, ahora vamos con el 33. Este se parece un montón, un montón al 32. Vamos a leerlo para ver, a ver qué tal, cómo nos va. Dice, en una fábrica de juguetes el costo de producir X cantidad de carritos. Entonces, X cantidad de carritos, está representado por la siguiente función cuadrada. C de X, 150 menos 2 por X, más 0,2 por X a la 2. Pregunta, ¿Cuál será el costo de fabricar 50 carritos? Ok, entonces, a ver, entendamos. Resulta que nosotros tenemos esta función, c de X, y que el texto me decía que esto me daba un costo. Lo que decía acá, el costo. Esto es una función que me da un costo. De producir X artículos. Es decir, el X es la cantidad de artículos. Y la pregunta dice, bueno, ¿Cuál es el costo si fabricamos 50 carritos? Y el X era la cantidad de carritos. Entonces, ustedes ven ahí que, ¿Qué deberían ustedes relacionar? Bueno, decir, ah, ok, entonces, si el X es la cantidad de carritos. Y el problema me está diciendo, ¿Cuál es el costo de 50 carritos? Pero la relación directa que se espera es que ustedes digan, Pues, entonces, X vale 50. Porque el texto me decía, X carritos, y luego me dijo 50 carritos. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, hace lo mismo que hicimos anteriormente. Como ya sabemos, el valor del X, de este X. Pues, ¿Qué tenemos que hacer? Hacer toda la operación. Pero, considerando que el X vale 50. Entonces, esta operación que está acá, lo que vamos a hacer es borrar los X. Y poner en ese lugar 50. Pongo por acá. Y aquí 50 a la 2. Ok, voy a poner un poquito este de acá para que. Muy bien. Y aquí, sí, bueno, con una calculadora, una cuenta de apoyos, despacito, con calma. Vamos a ir haciendo las operaciones. Voy a hacer, vamos a ver, el 150 lo voy a dejar así, como el 150. 2 por X, 2 por 50 me da, me da 100. Ok, aquí voy a dejar el 0,2 un momento, porque voy a dedicarme a esto. 50 a la 2. 50 a la 2 eran 50 por 50. Entonces, en una calculadora, daría 2.500. Bien, ¿Qué más? Me falta esta operación. 0,2 por 2.500, que esa me da 500. Y me sigue faltando aquí, pues, estas operaciones. Y nada más es de hacerlas. 150 menos 100, sería 50, más 500, y ya tenemos 550. Esa sería la respuesta correcta. ¿Qué significa entonces? Significa lo siguiente, para ir entendiendo un poco. Que si se van a fabricar 50 carritos, el costo de fabricar 50 carritos es 505. Ok, y de ahí estaríamos hablando de, ¿Qué es? 550 mil, 550 millones. O sea, ¿En qué tipo de carritos están haciendo? Pero, la respuesta es que si usted va a producir 50 carritos, le va a costar 550. Y luego, ya con esa información, pues, la persona que utilice la matemática, su negocio, podría decir, bueno, voy a meterle un poco más, voy a venderlos a otro precio. Entonces, para que entiendan el contexto de para qué, por ejemplo, me podría ser útil un problema de esos en la vida rural. Ok. Bien, entonces, ya tenemos tres ejemplos. Vamos con otro. El que sigue, es el mismo para los tres, ¿Verdad? Dice, que con esta información resolvamos la 34, 35 y 36. Entonces, las tres preguntas van al mismo, mismo problema. Por lo tanto, voy a leerlo con calma, hacer un dibujo. Despacito. Dice, desde la ventana de un edificio, Mariana lanzó una piedra hacia arriba. Bien. Ahí lo que me dan ganas es dibujar un edificio, una ventana y Mariana tirándola a la piedra. Ahí lo voy a tener en mente, ahorita lo digo. La altura H, que H significa altura, en metros, que alcanza la piedra a los T segundos. Ok. Entonces, hay dos informaciones. H es la altura y T, es una letra, una variable. T significa segundos. Entonces, la altura va a ir subiendo conforme pasa el tiempo, siguiendo esa función cuadrada. Entonces, antes de seguir, mejor vamos a hacer un dibujo. Por acá. A ver qué tal. Nos va dibujando. Vamos a ver. Este es el edificio de Mariana. Mariana está por acá. Y ella va a tirar la piedra. Ahí está la piedrita y ella la tira y la piedra acá. Ok. Ahí tiró la piedra, Mariana. Vean que esto es la altura. La variable altura va de arriba para abajo. Pero aquí abajo hay algo muy importante. Que esta que está aquí es una variable que se llama T, que significa tiempo. Y es un tiempo que está en segundos. A ver, voy a explicar esto un poquito más porque me interesa mucho que ustedes lo comprendan. Por ejemplo, que cuando aquí vale 1, yo podría seguir la función y tener aquí una respuesta. Como lo explicaban, la manera en que se hacen las tablas. Pero, ¿qué significaría? Bueno, significaría que después de que Mariana tiró la piedra y pasó 1 segundo, bueno, la piedra la tiró hacia arriba, la piedra empezó a subir. Entonces, 1 segundo después tiene una altura determinada. ¿Cuál es? Ah, bueno, para eso necesitamos esta función de acá. Para eso es la función menos 5T a la 2 más 15T. Esa es la función. Bien. Entonces, ahí podríamos calcular el valor y demás. Que 3 segundos después, bueno, 3 segundos después tiene otra altura y ahí va pasando. Cuando pasa el tiempo, cae la piedra. Y dice, tiene el tiempo, bravo, sigue el tiempo, pero la piedra ya no tiene más. Bien. Ya entendemos un poco, ya les expliqué un poco el dibujito de Mariana tirando la piedra. Ahora dice, ¿Cuál es la altura en metros a la que se encuentra la ventana? Y aquí, normalmente uno como que se queda un poco extrañado por la pregunta porque ¿En qué momento me hablan de la ventana? Había una ventana, pero yo no sé a qué altura estaba la ventana. Entonces, hay que buscar comprender un poco más qué significa la ventana. Bueno, la ventana es donde está Mariana y Mariana es la que tira la piedra. Entonces, en el momento en el que ella tira la piedra y la piedra va en el aire y pasa un segundo, un segundo, la piedra va, sigue su viaje. Pero cuando la piedra sale de la ventana, ahí es donde hay que interpretar el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Piénsenlo un segundito. El tiempo en este momento, en el momento en el que Mariana tira la piedra, el tiempo en el que Mariana tira la piedra, bueno, el tiempo no ha empezado a correr, porque el tiempo empieza a correr en el momento que ella tira la piedra. Tira la piedra, un segundo, dos segundos, la altura, el momento en el que se tira la piedra es cuando el tiempo es exactamente cero. ¿Por qué? Porque no ha pasado tiempo. Entonces vean, eso es importantísimo porque ya tengo una variable, una variable que no tenía antes. Tengo aquí menos cinco t a la dos, ese no me lo estoy inventando, esto lo estoy cambiando de aquí, más quince t más diez. Ok, y de nuevo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hemos estado haciendo otras veces? Agarrar esto y decir, bueno, es que la altura va a ser en el momento en el que Mariana tiró la piedra. Yo borro los t's, borro t, y pongo el valor del tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Cero. Es decir, que esto, cero a la dos, cero por cinco, o sea, todo esto se vuelve cero, quince por cero, cero, la respuesta es diez. Entonces, a los cero segundos, la altura de la piedra es diez, claro, fue el momento donde se tiró la piedra y es el momento, es el lugar de la ventana exactamente, la piedra en ese momento la tenía Mariana la ventana. Ok, entonces, respuesta número uno, diez, porque el t vale cero. Muy bien. Vamos con la segunda. Esta segunda requiere más trabajo, requiere que repase un poco el video anterior de la altura de la altura máxima. Ya la pregunta dice, ¿cuál es el metro de la altura máxima? Entonces, cuando ustedes lean esta palabra de máximo, hay que ir a teoría, hay que ir a trabajar un poco, ver toda la información que tenemos. Por ejemplo, acá, lo máximo va a quedar determinado por el vértice. Y el vértice, bueno, aquí vamos a hablar de la altura máxima, que sería el y del vértice, o sea, la segunda variable, que dice que es menos discriminante entre 4a. Esa es la teoría que deben repasar, saber que discriminante es b a la 2 menos 4 por a por c. Eso también, son detallitos que uno, ¿verdad? Si está viendo un video y se siente un poco subicado o perdido un poco en esta parte, entonces repasemos videos anteriores donde explique esto del vértice. Yo lo voy a aplicar. Entonces, vamos a ver qué se hace. Primero, buscamos quién era a, quién era b y quién era c. Esos valores son los que están acá. Voy a jalar esta información por aquí. Voy a concentrarme aquí porque ocupamos el a, en este caso el a es menos 5, el b, en este caso el b es 15 y el c que es 5. Entonces, vean, discriminante, b a la 2 menos 4 hace, ok, entonces sería 15 a la 2 menos 4 por menos 5 por 10. Y hay que hacer esta operación. Ahora la calculadora, 15 a la 2, 15 por 15. 4 por 5 por 10, ok, 200. Y menos por menos me va a dar más. El discriminante es 425. Ya tengo el discriminante. Entonces me voy para acá, un poco esta fórmula que es la que tenemos que calcular, ¿verdad? Y dice que es menos discriminante entre 4 por a y el a se ven que la es menos 5. Entonces, por menos 5. Igual, otra vez la calculadora, 4 por 5 es 20. Menos 20 menos 425. Los dos menos arriba y abajo se van a cancelar. Y al final, esta, este, división, es a ver, voy a resuelta ahora y se queda 21, 25. 425 dividido entre 20, 21. Entonces la respuesta es 21, 25. Esa es la altura máxima que alcanza la piedra. 21, 25. Ok, de nuevo, repito, este ejercicio, la verdad, yo soy sincero, es de los que genera más complejidad en el examen. Sigamos, la última de este video. Dice, ¿cuál es la altura que alcanza la piedra a los 2 segundos? Aquí, yo esperaría que encuentren una relación con algo que ya hemos hecho. ¿Verdad? ¿Cuál es la altura a los 2 segundos? Usted podría decir, bueno, profesor, es que lo que se hizo acá fue la altura a los 0 segundos. Entonces, sería como hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero, en lugar de usar 0, vamos a usar 2. Es decir, vamos a borrar estos T también, pero vamos a poner un 2 y vamos a hacer la operación a ver qué tal, cuánto resultado nos da. Ok, menos 5, 2 a la 2 es 4, vamos a ver, 15 a la 2 es 30, 30, y seguimos, menos 20, más 30, más 10, ok, esto da 10, más 10 es 20. Es decir, que a los 2 segundos la altura es de 20. Ese era más fácil, ¿verdad? Más, menos trabajo. Muy bien, entonces voy a parar el video por acá, espero que les haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!